Viste, te vas a hacer esto, esto y esto, ok, me visto, y entonces saca a todos a la chingada, les dice, todos se quedan viendo, les dice, ¿qué? Todo para afuera la chingada aquí, y se queda el Beltran, y tú qué, también tú, la chingada, y corre a todos, ¿no? Y nos quedamos él y yo solos en el cuarto, y ya me pone a trabajar, y pone ahí dos, tres cosillas, y empieza, y luego ya, después de que empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, me dice, ¿sabes qué? Este, te tienes que tapar, y dije yo, bueno, ok, ¿cuánto me voy a tapar o qué? No, pues unos, no me acuerdo si me dijo, diez, diez minutillos, ¿no? Y después ya me pongo, así, en cuclillas, así, y me tapa, hijo de su pinche madre, güey, estaba adentro, estaba rezando, güey, y ya más como tres minutos, caliente, caliente, y sudando, así, güey, muy fuerte, Hijo de la chingada, tres, cuatro, cinco, veía el reloj, ah, cinco minutos, güey, y no, ya no aguantaba para rezar, güey, seis minutos, siete minutos, me dice cuando llegamos como a los nueve, te falta un minuto, hijo de su pinche, güey, así, claro, hijo, me estaba muriendo, güey, pero me rajo madre, Y ya terminamos, y me dice, eres cabrón.